Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús A ver, estos ocho versículos nos presentan a nosotros algo muy importante para nuestro ser cristiano Que es la transparencia, la honestidad, eso es un regalo de Dios Recuerde que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios Y Dios es luz, Dios no esconde nada Todo lo que tenía Dios, todo lo que es Dios, Él nos lo reveló a nosotros en la persona de Jesucristo No está ocultando nada Y ahí es donde está el sentido de este pasaje Se nos dice primero que nosotros debemos hacer un balance de nuestra gestión Sí, el mismo Dios va a venir y nos va a pedir a nosotros un balance de la gestión Miren, eso no son cosas extrañas para nosotros En el mundo, en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios En el mundo de la familia, de la economía familiar Siempre cuando va terminando el año, todos acostumbramos a hacer un balance Bueno, cuánto hemos invertido, cuánto hemos ganado Cuánto de verdad de pronto hemos gastado de manera inapropiada Y ahí en ese balance de la gestión aparece el segundo punto El dar cuentas Un balance se hace de manera personal Claro, lo hago aquí internamente Porque yo sé que el Señor va a pedirme ese balance Entonces yo lo hago internamente Pero Él viene, lo segundo, y me pide cuentas O sea, el balance va a salir El Señor viene a hacerme una auditoría Yo no puedo ocultar nada Tengo que ser transparente Soy creado a su imagen y semejanza Yo tengo que ser una persona de luz No de oscuridad Que lo va a decir más adelante Tenemos que aprender las dos cosas A hacer balance Y a dar cuentas Sí, mis estimados amigos Debe ser eso parte de nuestra vida Y lo decía yo con la economía familiar Además de la empresa, además del trabajo De los grandes proyectos Pero todo empieza en la familia Todo empieza con esos pocos o muchos pesos Casi siempre en este país pocos pesos, ¿no? Pero con eso es que tenemos que aprender a vivir Entonces usted y yo Tenemos que hacer un balance Y tenemos que enseñarlo a los miembros de nuestra familia Bueno, ¿qué hemos gastado nosotros? ¿Cuánto dinero teníamos? Porque aquí viene el dar cuentas Tenemos que dar cuenta de eso Eso que estoy diciendo yo De la parte económica, material Vamos a llevarlo a la parte espiritual A la parte de la relación con las otras personas Hagamos un balance nosotros también Claro ¿Qué es todo lo que hemos recibido de Dios Como seres humanos, como personas? Y demos cuenta De cuánto de eso que nosotros somos Ha llegado a otros Más necesitados que nosotros mismos En qué hemos contribuido nosotros al mundo En qué hemos contribuido nosotros a la sociedad La sociedad de verdad Donde nosotros estamos ¿Se ha beneficiado con algo nuestro? ¿O hemos sido indiferentes ante esto? Primero El balance Que debemos hacer de manera interna En todo aspecto Material Y espiritual Y segundo El dar cuentas De lo uno y de lo otro Pero tenemos que hacerlo Porque llega el momento de hacerlo Llega el momento de presentarnos ante Dios Ese es un llamado grande Oiga ¿Por qué este balance? Porque esto se va a acabar Claro Para nosotros acá Estamos finalizando el año Pero también para todos nosotros Estamos finalizando nuestra vida Cada día Es el final de nuestra vida Cada día Se acerca más Ese final de nuestra vida Entonces Esforcémonos En lo uno y en lo otro En el balance Y en el dar cuentas Cuando no se tiene esto claro Viene el tercer paso El tercer elemento Que nos pone el pasaje Cuando no Tenemos en cuenta Balance De nuestra gestión Y el dar cuentas Caemos en la corrupción Este personaje Del texto evangélico La parábola que nos pone Jesús Es un personaje corrupto Sí Hombre ¿Ajeno a nosotros? No Miremonos en un espejo Ahí está el corrupto Usted Yo Cada uno de nosotros Miren Nos quejamos demasiado Nosotros de la corrupción Nos quejamos Todos lo hacemos Hasta nosotros Los curas Desde el púlpito Nos quejamos de la corrupción Pero ignorando que todos Somos unos corruptos Un corrupto Es una palabra Bonita Si se compara con otra Que es Ladrón Somos unos ladrones Claro Claro Es mejor que le digan A uno corrupto ¿No? A que le digan A uno ladrón Oiga No me ofenda Porque Esto del corrupto Del término corrupto Se volvió como Como algo interesante Algo de lo cual Nosotros Nos ufanamos Y no nos escondemos Mucho cuidado Vivimos en una sociedad Corrupta Y esto tenemos Que organizarlo ya ¿Cómo? Vamos a hacer un balance De la gestión Y vamos a dar cuentas Pero todos tenemos Que meternos en esto Recuerden que Que no podemos Nosotros señalar A otros Sin señalarnos A nosotros mismos Porque es muy fácil Exigirle balance Y cuentas Al otro Pero no permitir Que lo exijan A nosotros mismos La auditoría Del Señor Es con todos Con todos Entonces mis amigos Tratemos de ser Transparentes Que es el cuarto Y último elemento Del pasaje Seamos Hijos de la luz No de las tinieblas Seamos astutos Como hijos de la luz Se está diciendo Jesús No seamos hijos Del demonio Ya no más Hablamos Y criticamos mucho A nuestra sociedad Esta sociedad colombiana Criticamos mucho A la sociedad política Nos critican Nos critican a nosotros Como iglesia Pero el verdadero culpable Es Soy yo Si Ese es el verdadero culpable Cada uno de nosotros Por eso Cada uno de nosotros Tiene la solución En sus manos Empecemos ¿Dónde? Empecemos En nuestro propio hogar Enseñémosle A nuestros hijos A nuestra familia Enseñémosles a ser Transparentes Hijos de la luz Y de ahí para adelante Todo se va en cascada Hasta la persona Más importante De nuestra sociedad Si sale de un buen hogar Va a ser una buena persona Honrada Honesta Va A dar cuentas Del resultado De su gestión Dejo para que todos nosotros Interpretemos esto Lo leamos Y nos acojamos A esta palabra del Señor Como verdaderos hijos De la luz Dejemos allí esto Dos cositas más Que quiero recordarles Para todo este mes De noviembre Primero Que estamos en el mes De los difuntos Claro Alguno de ustedes Va a decir que ya pasó El 2 de noviembre pasado No, no, no El Papa Francisco A través de una oficina Que él tiene en el Vaticano Se ha hecho sentir En la iglesia En el mundo entero Para decirnos Que oremos Todo el mes de noviembre Por los fieles difuntos Entonces aprovechemos eso Con un regalo Que nos hace Él Como pastor De la iglesia El regalo De la indulgencia Plenaria Para los fieles difuntos Que es el perdón De la culpa Sus pecados Han sido perdonados Claro Cada vez que estos hermanos Y nosotros mismos Nos confesamos Pero queda una culpa En nosotros Y esa culpa Es la que atormenta A muchos hermanos Nuestros ya fallecidos Y a nosotros En vida Claro Pues el Señor En su infinita misericordia Quiere perdonar También Esa culpa Y eso es Recibir la indulgencia Plenaria Entonces Todos los días De noviembre Usted Yo Todos nosotros Podemos Hacer Que nuestros fieles difuntos Ganen esa indulgencia Plenaria Orando por ellos Yendo a una iglesia Yendo a un cementerio A un campo de paz A donde quieran O en su propia casa Hágalo mentalmente Y rece por los difuntos Que es lo que quiere Nuestra iglesia La iglesia Esta iglesia De la cual formamos parte Quiere que la misericordia De Dios Llegue a todos Los seres humanos Vivos Y difuntos Entonces Mis amigos No perdamos Ni uno solo De estos días Y sobre todo Ustedes Que yo sé Que rezan el rosario Todos los días Entonces Ofrezcan ese rosario Por una persona Y todos los días Por una persona Por otro Por otro Y así estamos Ganando la indulgencia Para ellos Lo primero Y lo segundo Recuerden que estamos En modo sínodo Toda la iglesia Si El Papa Francisco Ha convocado a la iglesia Es el canal Cristo Te pongo mi inquietud Este año El último Ahí sí A nivel mundial El Papa Unos obispos Que nos van a representar Y seguramente Muchísimos laicos Que estarán también allí Entonces Quiero invitarlos Para que oremos Por el sínodo Y con esto Terminamos Este Nuestro pan De cada día Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Tú que suscitas Lenguas nuevas Y pones en los labios Palabras de vida Líbranos de convertirnos En una iglesia De museo Hermosa Pero muda Con mucho pasado Y poco futuro Ven en medio nuestro Para que en la experiencia Sinodal No nos dejemos Abrumar Por el desencanto No diluyamos La profecía No terminemos Por reducirlo todo A discusiones estériles Ven Espíritu de amor Dispón nuestros corazones A la escucha Ven Espíritu de santidad Renueva el santo pueblo De Dios Ven Espíritu creador Renueva la faz De la tierra Amén Felicidades para todos Reflexión del Evangelio